que tal mi gente de youtube bienvenidos a un nuevo video mas aqui en el canal de su amigo el pleker 29 como habra notado en el titulo y si no en la miniatura asi es gente ya tenemos por aca lo que son las filtraciones de la proxima actualizacion 2.2 de puggy mobile si no me equivoco ya tenemos por aca las filtraciones gente de lo nuevo que se va a venir y poco a poco se las voy trayendo al canal lo primero y lo mas interesante es que se añade un nuevo mapa al juego asi es gente vamos a tener un nuevo mapa dentro de puggy mobile es algo que yo creo que muchos ya estaban esperando ya estamos hartos de varios mapas aunque el mapa de libby creame que compensa pero este mapa este mapa es otro nivel lo vamos a checar gente para que ustedes tambien lo vayan viendo les voy a dejar lo que es un pequeño clip al fondo de su pantallita para que poco a poco vayan viendo como va a ser el mapa la tematica etc etc lo primero que vamos a checar gente estamos ya dentro de lo que es la beta global es el nombre del mapa y todo lo que podamos ver pues bueno estamos en el modo ranken mapa clasico y el mapa lleva por nombre nusa asi es gente este mapita lleva por nombre nusa pero lo que la hace totalmente diferente y yo siento que va a ser mucho mucho mejor no es nada mas y nada menos que su tamaño el tamaño de este mapa es uno por uno actualmente los mapas mas pequeños que es el mapa de libby y el mapa de karakim son mapas de 2x2 que ya son mapas pequeños pero pues si están un poquito amplios si suelen tardar las partidas un poco no a comparación del mapa de erangel miramar sanhawk bikendi pero imagínense ahora este mapa uno por uno es una pequeñez y imagínense lo rápido que van a ser las partidas y ahorita ustedes van a estar viendo lo que es el mapa de fondo ahí en el vídeo pues bueno este mapita es totalmente tropical así es es como si fuera una pequeña playa una pequeña isla vemos bastantes bastantes montañas dentro del mapa podemos encontrar los edificios podemos encontrar la playa un embarcadero también lo vamos a poder encontrar tenemos por ahí lo que sería el apartado de tirolesas que pug jovai lo quiso añadir también en este mapa tenemos bastantes bastantes cositas desniveles creanme que este mapa es una combinación de que sería de sanhawk y una costa de libby más o menos así la costa de libby de erangel es ese tipo de combinación la temática es totalmente tropical la verdad este mapa está increíble estuve viajando gente estuve viajando y solamente encontré un dacia no sé si haya más vehículos no encontré motos gente eso sí no encontré motos pero llegué a encontrar un dacia posiblemente porque el mapa es pequeño de que es uno por uno como es el caso de caraquín que en caraquín recuerda que no tenemos ningún tipo de vehículo posiblemente aquí en este mapa de nusa pasa exactamente lo mismo el detalle es que si encontramos un dacia yo lo encontré en una cochera porque en el camino en lo que es la parte de la carretera que es donde normalmente nosotros encontramos los vehículos en cualquier tipo de mapa pues bueno no hay nada gente o sea ni siquiera motos que posiblemente la temática de este mapa se dé para motos para buggy para el nuevo racer que se añadió pues no buggy mobile simplemente no puso nada de eso ahora el tema del dacia no sé si en realidad esté ahí o porque es tema de beta y tema de apenas ser un borrador pues bueno buggy mobile va haciendo sus pequeños detalles la verdad no lo sé gente pero igual estuve viajando por lo que es el mapa y encontré bastantes errores había lugares que no me dejaba pasar como si estuviéramos en un muro como si estuviera delimitado ya fuera el final del mapa cuando en realidad aún faltaba bastante bastante del mapa eso me pasó en lo que es la parte del puerto es ahí donde me pasó ese tipo de detalles entonces el tema de dacia no sé si en realidad sea por tema de beta que es un pequeño borrador y ya cuando salga el oficial pues no haya ningún vehículo o sea el único vehículo que esté la verdad no lo sé es cosa de checarlo gente y esperar a que salga obviamente la actualización y salga este mapa para ya ver en realidad cómo es que va a funcionar el mapa de mientras ya les digo que es un mapa completamente pequeñito encontramos puentes encontramos desniveles hay altura hay edificios hay bastantes lugares que de verdad se va a dar un buen juego un juego interesante y un lugar donde tienes que estar totalmente alerta porque por lo mismo de que es un mapa con bastantes lugares donde te puedes esconder donde te puedas mover donde se puedan encontrar enemigos bastantes lugares con altura bastantes pasillos donde tienes que pasar y te pueden no sé te pueden campear te pueden hacer una emboscada de verdad en este mapa siento yo que vas a tener que estar muy muy activo tienes que estar muy muy vivo porque si no no la vas a librar no la vas a contar de ahí en fuera gente lo que les comentaba encontré lo que es la parte de tirolesas que solamente lo veíamos en el mapa de libik y solamente lo que es la zona de desierto si no me equivoco es donde teníamos este apartado de tirolesas ya sabemos cómo es cómo es que funciona no es diferente es exactamente igual encontramos igual lo que serían cofres en dichos cofres vamos a poder encontrar un pequeño loot de arma de cosas que te puedes equipar como chaleco casco equipamiento municiones todo ese tipo de recursos pues bueno los cofres igual van a estar regados por todo todo de todo el mapa que es algo que igual ya veíamos en el mapa de libik hay cositas que se sacaron de ese mapa pero si lo hicieron con la temática de este mapa por ejemplo los cofres son como cajitas de madera lo que es la tirolesa igual es un poco menos tecnológica es simplemente un palo y un hilo la verdad está está muy bueno y otro detalle que por ahí pude encontrar gente es en el apartado de airdrops en el airdrop que yo fui en el segundo creo encontré como una 5 AWM o sea imagínense 5 AWM o 4 por ahí eran bastantes AWM que encontré en ese airdrop está de locos no creo que Puggy Mobile haga esto les voy a repetir lo más seguro es que es por tema de beta que hay un pequeño bug por ahí o hay bastantes hay bastantes bugs porque recuerda que la beta pues bueno es el borrador es el antes de que salga lo que es la versión ya oficial original la que podría tener menos errores pues ahorita encontramos bastantes bastantes errores son detalles son detalles que se ven ahorita en lo que es la beta pero que posiblemente puedan estar o no puedan estar puede que sea un error o puede que no sea un error ya es cosa de esperar y de pues ver qué es lo que sucede cuando ya salga el mapa al juego a la versión oficial que todos siempre jugamos de mientras gente esta es la información que les quería traer espero les haya gustado déjame en la cajita de los comentarios qué piensas qué opinas de este nuevo mapa que Puggy Mobile nos lanzará en su próxima actualización recuerda que si te gustó este videíto no olvides dejarme un buen like caso que eso me daría un montón compártelo con tus amigos para que también se informen de todo lo nuevo que se venga dentro de Puggy Mobile si no estás suscrito te invito a que te suscribas y actives la campanita para que youtube te notifique cuando subamos un nuevo vídeo al canal yo me despido mi gente yo soy pleker nos vemos en un próximo vídeo bye